La señora con frutas, una niña usando frutas en la cabeza. Recordemos la lectura de ayer, ¿cuál fue la lectura de ayer? José, ¿cuál fue la lectura de ayer? ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo en la casa? Mi mamá, mi mamá, mi mamá y mi mamá. ¿La moja? ¿Colemme, me abueles yo? Sí, pero, ¿y la del maíz? ¿No la están leyendo? de territorios narrados él comprobó que las mamitas no les muestran el corazón la historia de maíz que sale de lo de bueno entonces la sorpresa de Nandi de Aileen Brown aquí están las frutas ¿en dónde? en una cadena otra pregunta ¿qué es lo que les ha leído a ustedes? Carmen siempre enoja a todos los dragones siempre enoja a todos los dragones ¿no siempre enoja a todos los dragones? Luper, tú enoja a todos los dragones y parecer al grupo que le ha leído Carmen pero al otro grupo he repetido la actividad con ustedes ¿aquí cómo están las frutas? en orden en orden están como en qué como volando ¿eso qué es? un banano ¿esto qué es? una guayaba ¿esto qué es? una guayaba ¿esto qué es? un mango ¿y esto qué es? una guayaba ¿este? aguacate ¿este qué es? no sé parchita parchita no la conocemos ahora sí apareció la mandarina ahora sí apareció y acá la misma pero en otro orden ¿cómo es que acá ni se ve? ¿hung? acá acá no se ve sí, yo sé